¿Cómo se ha evolucionado? ¿Cómo se ha evolucionado? Yo creo que ha evolucionado todo mucho y a una velocidad muy rápida. Esa es la realidad. Bueno, al final, cuando un niño es jovencito, la propia familia es la que tiene que tomar la decisión de cuándo es el momento. Cuando tienes un talento en casa no es fácil de gestionar, porque llega un punto en el que son tantas cosas las que tienes que manejar, del propio niño, que necesitas ayuda. Yo entiendo que sí que necesitan ayuda. Más que el propio niño en sí, o marcar una edad, la familia. Te pillan por sorpresa todo. Puedes tomar decisiones que a lo mejor al niño no le convengan. Yo creo que es mejor, con las alternativas que hoy en día puede tener la familia en cuanto a agentes, coger un buen profesional. Volvemos a lo mismo. En todos los sectores hay de todo. Intentar que el profesional sea de tu afinidad, de tu forma de pensar como familia, y a partir de ahí yo creo que es, si no necesario, muy aconsejable. En el momento que ellos se sientan agobiados o presionados por la situación, que eso llega, pues sí que es verdad que necesitan ayuda. Le den naturalidad a todo. Sentido común, naturalidad. Cuando tienes 13, 14 años, 12, 13, 14 años, no tienes todavía, creo, la capacidad para tomar decisiones por ti mismo, con lo cual te apoyas mucho en la gente que te rodea, ¿no? Entonces, que tengan mucho tacto. Al final estamos hablando de niños, ¿sabes? Que si ya de futbolistas profesionales tenemos que tener cuidado, pues en cuanto a niños, pues mucho más, ¿no? Fundamentalmente eso, que parece que sea algo muy normal, pero que hoy en día creo que es una gran virtud, ¿no? Una familia que sea natural, que tenga sentido común, que tenga los pies en el suelo, que entienda que tiene un hijo que juega bien al futbol sin más, y que bueno, que tiene un sueño y una ilusión, y a partir de ahí no tiene por qué trastocar nada más su entorno y dejar al niño lo más tranquilo posible, ¿no? Que al final, a veces cuanto más te mueves, peor. ¡Gracias!